una gran fiesta, una gran fiesta, mucho. Ven que aquí puede seguir un campeón. El Undertaker, el Undertaker. Ya todo el mundo lo veía por muerto. Otra vez están cerca de la fiesta grande y van contra el gigante de CONCACAF. Van contra México, Costa Rica. Gracias, miren esta gráfica. Gracias a Dani Clark, que es un crack, Dani Clark, por esta gráfica y habla un poco de lo que ha sido el camino en esta Copa Oro. México con dos victorias, Costa Rica con una igual. Costa Rica con un empate. Ambos han tenido una derrota. La de México, la muy sonada y la que fregó a todo Honduras, la que nadie se esperaba contra Qatar, mientras que la derrota de Costa Rica. Otro equipo. Se me olvidó con quién perdió Costa Rica. Se me olvidó, se me olvidó con quién perdió Costa Rica. Usted me escribirá y con quién. A mí se me olvidó con quién perdió Costa Rica. Han anotado ambos siete goles. Ha rematado más México. Creo que esta unidad de remato aumenta más con ese partido de Qatar. Veinticinco rematos. Imagínate, restale. Veinticinco. Restale a los veinticuatro. Veinticinco. Quedan cuarenta y cincuenta y un. Mírate tú. Treinta y dos al arco. Veintidós. Veintidós. Poncho Manion donated cincuenta pesos mexicanos. Tres superchats. En Tierra Tico, en Centroamérica, nos vamos por el Undertaker en Copa de Oro, jaja. Ok. Poncho, que mexicano, dice que viene un entierro tico. Lo está diciendo un mexicano. A mí no me metan en su problema. Gracias, Poncho, por esa donación. La verdad que me ayuda muchísimo. Gracias por ese cariño. Siempre. Pases. Mil seiscientos sesenta y cuatro para México. Mil ciento treinta para Costa Rica. Más falta ha hecho. Costa Rica con cuarenta y tres. A treinta y tres. Fuera del lugar. Atención. Seis para Costa Rica. Cuatro para México. Y tiro de esquina. Ha hecho veintiuno México. Y nueve el equipo de Joel Campbell. Señor Anel, ¿cuál sería usted su pronóstico? Bueno, de verdad, viendo el análisis en frío en cuanto a los números. Vemos un número aquí que de repente, siendo honesto, hay algunos números que pueden estar inflados. Porque, por ejemplo, siete goles anotados de Costa Rica. Seis fueron un solo partido. De los siete goles que anotó Costa Rica, seis fueron un solo partido. El otro se lo hizo a Panamá. Entonces, ¿quién en otro partido no volvió? Hay siete goles anotados por la selección de México. Pues repartidos cuatro le hizo a Honduras. Cuatro le hizo a Honduras y los otros se lo hizo a la selección de Haití. Cuatro a Honduras y tres a Haití. Y a Qatar no volvió la selección mexicana. De los 74 remates de México, por decirte algo, 25 solo fueron a la selección de Qatar. Los otros 49 se lo repartió entre Costa Rica y Honduras y Haití. Muchos remates. Ha disparado mucho la selección de México. Nada, yo honestamente creo que México va a ganar dos goles por cero. Ligerito ahí, pim, pam, pam. Se habla de que este equipo de México quiere que Jimmy Lozano continúe. Cosa que para mí es extraña. Es que Jimmy Lozano tiene el cartel para darle un proyecto a la selección. Este hombre ha ganado algo. Bueno, por alguna razón, y la gente de México debe saberla más que yo, no confían en él porque lo tienen en veremos. Incluso se está explorando otras opciones para México. Yo la verdad me iría con Jimmy. Sinceramente, pero yo no soy mexicano. ¿Quién soy yo? Para decirle. Y creen de que ese partido donde efectivamente México hizo rotaciones para ese partido de Qatar, creen de que eso fue un accidente, que eso se puede ahogar de nuevo y no va a quedar como quedó ese día. Y que saben de que si salen con la fuerza, con la garra, pueden fortalecer nuevamente el Camerino y crear de que Jimmy sea una opción a largo plazo para México. Sin embargo, en ese gol de Waston, que sale a correr, abrazar a Guapo Suárez, habla de que el técnico y los jugadores están en la misma línea porque Waston es uno de los líderes de Costa Rica y por más que al externo se digan cosas, parece que en el interno creen en ellos. Jueguen vivo con Costa Rica. Yo considero que Costa Rica en el partido clave donde tenía que demostrar y desnudar la mentira que fue Martínica lo hizo. Las dudas que me dieron es que le metieron cuatro goles. Cuatro goles y te metieron seis. Eso habla de que... Y cuatro, de los cuatro goles, tres se lo hicieron cuando solamente tenían que dedicarse a defender. Claro. Ya tenían cinco en la maleta. O sea, cuando solamente tenían que dedicarse a que no le hicieran gol. O sea, que no puede decir que es que lo agarraron en contragolpe. No, no, simplemente tenían que defenderse. Fue cuando peor lució la defensa de Costa Rica y eso es lo que me deja mayores dudas. Pero bueno, este otro partido, el partido comienza cero a cero y pues muchas cosas pueden pasar, pueden tener otra mentalidad después de esa gran victoria. Puede ser el punto de inflexión para la selección de Costa Rica y puede ser un nuevo comienzo de aquí en adelante. Pero habría que ver. Yo lo que sí creo y estoy seguro que este es el partido que va a determinar la continuidad o el despido de Luis Fernando Suárez de la selección de Costa Rica. O sea, que tú le haré posibilidad a Suárez de mantenerse. Si él le gana a México, se queda. Sí, de una vez. Fírmame aquí. Sí. ¿Dónde firma? Se queda. Si él le gana a México, bueno, no que tiene que firmar, sigue, porque ya el contrato está. Está. El contrato está. Entonces, si yo creo que si él le gana a México, continúa Luis Fernando Suárez bajo la dirección técnica de la selección de Costa Rica. Basado en lo que tú dices, ¿a quién tú crees que debe apoyar a una persona en especial? Manfred Udalli. ¿A quién tú crees que va? Que me va a... Ah, me mucho más. Que va a Lamborghini. Que va empujándolo desde ya. Que le está echándolo el autanaje. Señor. Señores, esta nuestra opinión, yo creo que lo gana Costa Rica. Yo creo que Costa Rica va a aprovechar esta oportunidad. Yo a México lo veo motivado, que es importante, pero también de cierta manera creo que Costa Rica es el momento de nuevamente callar bocas. Creo que Costa Rica puede sacar el resultado, la cosa que va a ser un partido. ¿Pero qué es lo que tú opinas tú? ¿Lo que opino yo? No es lo que es. Es lo que opina usted. Y usted tiene que votar en la encuesta que la voy a cerrar en este momento. Usted sabe que tiene que votar y tiene que cerrar y que tiene que hablar. Y con un 75% ven a México ganando. Esto es una goleada. Costa Rica con 24% y solamente votaron 103 personas, lo cual varios aquí no votaron. ¿Cómo yo voto? ¿Tengo que inscribir en el padrón electoral? No. Ahí en el chat está la forma que usted pueda votar. Así que muchas gracias. Vamos con algunos cinco comentarios al azar de qué dice la gente sobre este partido. Ariadna, y me les saludo. Aquí está la palmareña diciendo que pase lo que paqueta. Dice, Amelito, pase lo que pase, el guapo se va. No tiene vuelta de hoja. Bueno, si gana a México, yo te voy a echar un cuento y tú me vas a decir, Anel, tenía la razón. Donde al guapo usuario y a Costa Rica se le ocurra ganar la México, pues se lo van a tener que aguantar hasta el 2026 lo que no lo quiere. Oye lo que te estoy diciendo, Ariadna, querida amiga, Costa Rica elimina, elimina es un favor. Saludos, Rod. Bien, bien, bien. Mire, mire. Aquí, Jake, tú me estás hablando de Panamá. No, 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 Johnny Pérez, duelo de leones, un león dormido y un león despertado. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿quién será el dormido? ¿Quién será el despertado? Eso no. Pregúntele a Johnny. Pregúntele a Johnny. Dice Gustavo, ¿qué gana México? Saludos, Gustavo. Dice por acá Darwin Morales que que ya en otro comentario que había leído, o sea, que yo, mientras usted va analizando, hablando, yo voy tratando de leer los mensajes de Darwin, decía que él está seguro cien por ciento que México se dio de ganas de Qatar. Eso es para desfavorecer a Honduras en este caso, ¿no? Pero, eso no lo dijo, pero ese fue el resultado de dejarse ganar, según lo que está diciendo Darwin. Yo no digo eso, yo ni repito lo que se está diciendo en los pasillos de esa victoria de Qatar. Yo no lo voy a repetir, que México hay plata. Sí, entonces. ¿Cómo se llama? A lo cobrador. Hay plata. Pablo. Pablo me ha dicho que hay plata. Pablo me ha dicho que hay plata. Entonces, dice, Costa Rica no puede ganar a México. Bueno, vamos. Dice, Costa Rica no aguantará el tren. Vienen bien desgastados. Bueno, también puede ser, ¿no? Por acá, Family Flores dice, le están metiendo plata a ese partido. ¿Sí? Le están metiendo plata a ese partido de México versus Costa Rica empate los banqueros, dice. Cova dice, el árbitro que va a pitar es hondureño y tal vez se venga de México para apodrecer a Costa Rica. Bueno, Cova tiene mucha imaginación, Cova. Pero bueno. Parte de los mensajes, ¿no? Que están llegando. De verdad, muchas gracias a cada uno por lo que hacen posible. Gracias por cada uno de sus donaciones. Gracias a ustedes por apoyar a Meque 3F del Deporte. Hoy estamos con los pronósticos y son sus pronósticos. Son sus pronósticos. Damos el nuestro, pero ahí está. La mayoría